Es el maniaco, Richard Ahumada perro, 2000 siempre wey Babilonia Las vivencias son de a diario, le salto si es necesario, defendemos la placa como los barrios Cantando como un canario, pregóntaselo al contrario, quienes son los que rifan ahí en tu barrio Las vivencias son de a diario, le salto si es necesario, defendemos la placa como los barrios Cantando como un canario, pregóntaselo al contrario, quienes son los que rifan ahí en tu barrio Tenemos lo que te encanta, también dosis que te espanta, don Julio pa' la garganta, la voz del barrio le canta, yo no me dejo, no soy pendejo, tampoco me quejo de esta vida mala Ojo por ojo, diente por diente y por toda mi gente siempre paro ala Chavala, si quiero te los opaco, rifando con el maniaco, callo negro como el Paco, chamaco Ya llegó el perro más flaco, Babilonia Music nos conocen, somos los dueños del barco Dominamos el mundo como el domino y el micro, y acá por Miraballe me junto con puro saico Peca, puro mexicano, azteca, mi demonio por la noche peca Pocos barrios, muchos pecas, pocos barrios, muchos pecas, pocos barrios, pocos pecas Me gusta el camino mal, me junto con puro loco que me puede contar Mi mente ya no es normal, raperos exclusivos que no puedes comprar Veneno puro pegándole duro, fumando cianuro la mal y ya juro Tomando el muro, pensando en futuro, yo olvide todo mi pasado oscuro Ya la viví Por mi que se joda el maldito wannabe Elevado al ki, claro que si, ya la viví del barrio yo salí Yo soy de aquí, quiero compi, ando en mi tri con todo el biledi Ando con Richard armando la micha, yo tengo la dicha, el gobierno me ficha Ando en el barrio atizando en el vecindario La vida loca que se vive pues a diario No hay un horario perro legendario que se joda de mi parte el comisario Si es necesario si tiro no fallo yo nunca me callo mejor saca el gallo No le batallo le tiro y latino puro estilo fino con todo padrino Ando en el barrio atizando en el vecindario Es el maniaco junto con la voz del barrio Ando en el barrio atizando en el vecindario Es el maniaco junto con la voz del barrio Las vivencias son de a diario, le salto si es necesario Defendemos la placa como los guaros Cantando como un canario, pregúntaselo al contrario Quienes son los que rifan ahí en tu barrio Las vivencias son de a diario, le salto si es necesario Defendemos la placa como los guaros Cantando como un canario, pregúntaselo al contrario Quienes son los que rifan ahí en tu barrio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.